Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal, el canal MrFolch Y bueno, acá estoy en el unboxing de Final Fantasy XV para Playstation 4 Es la edición día 1, Day 1 Edition Acá está el juego, está bien cerradito Y bueno, acuérdense que Final Fantasy es desarrollado por Square Enix O Square Enix A ver, abro el juego, ya les muestro Y bueno, como dato curioso, como ya había dicho en otros videos Este Final Fantasy me gustó, o sea, a mí no me gusta Final Fantasy ¿Por qué? Porque es por turnos Y a mí eso como que me desespera, como que no me gusta esa modalidad Que uno está en combate y un turno me toca a mí y otro a mi enemigo y así No me gusta eso Pero este es un Final Fantasy de mundo abierto Que es algo que me encanta Así que me lo compré y bueno, o sea, la historia de Final Fantasy me encanta A ver, en este Final Fantasy XV Solo hay una nación que posee una clase de cristal Antes todas las naciones lo poseían Pero ahora solo hay un país, no me acuerdo como se llama el país Que lo tiene y eso le da una supremacía económica y bélica impresionante Como dato curioso, este Final Fantasy XV antes se iba a llamar Final Fantasy XIII Versus Pero decidieron sacarlo aparte y bueno, tenemos acá en nuestras manos el Final Fantasy XV En la parte de atrás podemos ver PS4, Final Fantasy XV, nada del otro mundo No tienes Square Enix ahí, solo lo tiene acá Es para adolescentes, catalogado para adolescentes Y en la parte de atrás dice, reclama tu trono Vamos a poder jugar con el que se heredero al trono Y vamos a tener creo que tres apoyos Que nos van a dar como facilidades de cambiar Pero no, va a ser como el personaje principal Como todos los juegos, o bueno, no todos Pero la mayoría de juegos de PS4 Y de la mayoría de consolas En modo de campaña, solo se puede una persona Una persona ahí Y bueno, está en subtítulos Bueno, en habla está El idioma para escucharlo Está en inglés y en francés Y subtítulos está en inglés, francés, español y portugués Y bueno, dice reclama tu trono Reclaim your throne Vamos a abrirlo a ver que tal Que tal está 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 el Final Fantasy XV D1 Edition Y está el código de registro Como pueden ver acá Trae esto como para desbloquear esa espada Y bueno Dice que para canjear el código Eso se vence tal Se vence en el 2026 Esta gente es exagerada Si no me creen, ahí está 2026 Exagerada Exagerada También viene Como un librito Sobre advertencias De Final Fantasy XV Ahí está Este, bueno, no es un librito Es un folletico Y están anunciando que ya tienen El libro La guía oficial de Final Fantasy XV Y bueno Ya está disponible para los que quieran comprarlo Está el libro y la edición de coleccionista Ya está Trae esas dos cosas Y acá Trae un pequeño manual Supongo yo Ahí está Comienza con este Con el carro Lo que he visto Y lo que les voy a traer a ustedes más adelante Es que comienza con ese carro Y los tres amigos y el protagonista Atrás están los cuatro Como pueden ver Y la firma del equipo de Square Enix Si no estoy mal Nos la dan a nosotros ahí atrás El que firma TBT Si me parece que Que no debería trabajar Ahí Falta de imaginación Y dice Gracias por su apoyo en inglés Thank you for your support No sé si lo alcanzan a leer Y supongo que en japonés dirá lo mismo Pero ahí está atrás como difuminado No sé Me parece como algo bien bonito Pero ese TBT como que No, no sé No es como mi estilo Pero bueno Guardamos esto Bien Y el resto pues trae Trae el CD Normal Final Fantasy XV Square Enix Playstation 4 Y bueno Eso es todo por ahora Espero que les haya gustado este Unboxing de Final Fantasy XV O ya para los que lo quieran llamar así Final Fantasy Versus XIII Pero no Lo sacaron como Final Fantasy XV Y bueno Nos vemos en la próxima Si les gustó este video Denle pulgar arriba Si no están suscritos Suscríbanse Y bueno Hasta luego